En las instalaciones del Cantón Militar Manare de Yopal, se llevó a cabo la Feria de Colonias y la Sexta Exposición y Subasta de Arte, obras realizadas por los militares privados de la libertad del CRM Yopal que llenaron de colorido aquella tarde de sembrina y deleitaron a los visitantes que apreciaron el esfuerzo y el cariño con el que estos guerreros elaboran estas exóticas pinturas. Hombres que se jugaron la vida por el bienestar de sus compatriotas, pero que hoy por cualquier circunstancia atraviesan una situación difícil, pero que con la gallardía de un verdadero héroe de la patria siempre alzan la mirada al horizonte para levantarse y enfrentar los obstáculos de la vida. Hombres valientes que nunca han perdido la esperanza, que físicamente están encarcelados pero que su imaginación, su talento y sus sentimientos galopan en libertad al ritmo de los corceles que plasman en sus obras de arte. La calidad de estas esplendorosas pinturas cautivó a los asistentes que luego de una importante subasta ratificaron la calidad de las mismas, llevándose de recuerdo para sus hogares la totalidad de los 60 cuadros que se exhibieron y con ellos el reflejo del pincel, la paciencia, la constancia, el cariño y la esperanza que sus soldados le pusieron durante semanas. También se desarrolló la Feria de las Colonias, representando cada una de las regiones de nuestro país en su cultura y gastronomía, un espacio de integración de una sola familia llamada Ejército Nacional en pro de un grupo de compañeros que hoy más que nunca necesitan de su apoyo. Con estas actividades lideradas por la 8ª División y la 16ª Brigada se beneficiarán 55 familias de militares privados de la libertad del CRM Yopal, familias que en esta temporada navideña recibirán una alegría en medio de la ausencia física de sus seres queridos. El Ejército Nacional agradece a las empresas y personas naturales que se vincularon en este proceso, a los que han creído y apoyado este proyecto noble y solidario. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional. Héroes Multimisión.